¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? La verdad es que a los dos días empecé a andar un poco con las muletas y ya voy mejorando Para que os hagáis una idea, estamos a domingo, me operaron el miércoles Y bueno, el viernes pues la verdad es que no tenía muchas ganas de prepararos un vídeo Y mal por mí porque tendría que haberos dejado un vídeo preparado pero no lo hice Así que, lo siento Así que hemos decidido salir a tomar algo y después a comer Todavía no sabemos dónde, vamos a quedar con dos amigos más Simplemente he dicho, voy a coger la cámara y voy a grabar un poquito Porque ya me veo que el martes tampoco tengo vídeo Así que, estos de abajo llevan una marcha O sea, esta gente que han puesto un altavoz aquí en el bar de abajo de mi casa Mira, mira, madre mía Tus ojos bandidos robaron con fuego la sangre y la vida de mi corazón ¡Está loca esta gente! ¡Halo! 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 Me ha encantado y el rollo es muy ochentero, eh ¡Halo! 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 No, no, sí ¡Ja, ja, ja! Aquí estamos en el ascensor Chamo en el ascensor Todo, reunido ¡Que gilipollas somos, eh? Bueno mirad, eh, es que me encanta el aus 이후 Luego os lo enseñaré a viajar Zeus ¿Qué? ¿Qué llevas ahí, hijoputa? Oye, oye Te quito una pequeña, me trae una más grande ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga! ¡Vale! Me encanta el look que llevo hoy La verdad es que no sé cómo lo he conseguido Las gafas son de Primark 3 o 4 euros más a lo que vale Me las compré ayer La chaqueta también es de Primark Es de Wonder Woman Yo iba buscando una Overtize Pero no están, están agotadas por todas partes La camiseta, no sé de dónde es Tiene años Los pantalones tampoco los sé No sé, ¿Smoke será? ¿Vershka o pool? ¿Y la muleta? La muleta es de mi amiga la María Y el cinturón es de Primark también El reloj este es, o sea, mi reloj favorito Me encanta, me lo regaló Pablo Es de Pestina Y es que estoy enamorada Es súper cómodo Y lo llevo siempre que puedo Y nada Que nos vamos a ir a un sitio que hay aquí Y nos vamos a ir a comer ahí A ver que se cueste Me he venido aquí al coche porque Es que no puedo más Al apoyar mal el pie Digamos que yo lo estoy apoyando así Para cargar menos lo que viene siendo el tobillo y tal Entonces se me carga todo este tendón de fuera del pie Y me duele mucho He hecho una mierda Y eso Me acaba de hablar María Y vais a ver las conversaciones que tenemos Ella y yo Me dice Perdón, ¿Cómo estás, chocho? Pues nada, tía, que estoy con el pie todo girado He hecho una mierda No me ha contestado Me ha contestado por palabras Y hemos tenido una conversación Y me ha preguntado si me dieron el tornillo Y le he dicho que no Que no me lo han dado Me parece muy mal Pero no me lo han dado Porque dice que lo tiraron directamente Porque es material contaminante Y le he dicho Digo, lo tendrían que haber dicho antes Y mirad lo que me contesta, eh Es que estás en la parra, colega Eso se dice antes de entrar ¡Hija puta! Hemos cambiado de cámara Pues aquí estamos Oh, de lujo Estoy de lujo Mirad qué vistas tenemos aquí Mirad qué cosita más buena, por Dios Y aquí tenemos el pan Ya sabíais este truquito Y así se coge el caldito Me he cambiado de sitio Porque es imposible Hace mucho sol Y me pega en toda la cara Y entonces se lo he cambiado a Jorge Y estamos esperando la paillita Que hemos pedido un arroz a banda Qué bueno, qué bueno Qué pinta de paella Arroz a banda, eh Por favor Y ya hemos venido aquí Al postre Que nos hemos pedido Tarta de queso Tarta de queso Tarta de queso ¿Y esto qué es, Meli? Tiramisú Y tiramisú Yo soy fiel a la tarta de queso Con abándanos Pues aquí estamos Ya me he cambiado el labial y todo Porque estaba ya muy agobiadita De... Así Es que el mate al final Como que me agobia mucho Así que me he puesto Otro mate Pero de otro tipo No es rollo gloss Sino... Bárbaro Que hemos terminado de comer De allí Y nos hemos venido Y hemos dicho No hemos hecho nada En todas las pascuas Así que Nos vamos a ir A casa de Meli A pasar una noche A pasar una noche Así Así que Estamos yendo Pablo y yo Al Carrefour A comprar las cosas Para mañana hacer una paellita O algo allí Y pues eso Que son ahora las 6 de la tarde Así que vamos a montarnos allí Pues lo que viene siendo Todo lo que hace falta Para pasar una buena noche Por cierto La semana que viene El sábado Mi hermana compite Por fin En el campeonato En la Copa Valencia Y bueno Pues estará En la competición de bikini fitness Ella pertenece a bikini fitness Y os voy a llevar conmigo Voy a estar con vosotros Lo vais a ver todo Os quiero enseñar Pues eso Todo Quiero disfrutar también Porque quiero verlo Porque jamás He visto una competición de fitness Pero quiero que lo veáis conmigo todo Así que Os llevaré a todas partes Pues ya hemos comprado aquí En Carrefour Y la verdad es que yo estoy fatal O sea Me está doliendo mucho Lo que viene siendo El tendón este No sé cómo se llamará Pero bueno La parte externa Y me ha agobiado mucho Porque Pasillo para arriba Pasillo para abajo Le he dicho a Pablo Vete tú corriendo ya Por todo y ya está Así que Como me lo he merecido Me he comprado estas Chuches Que máscara tío Verdad si es que Me va a venir muy bien A alojarme En el resort De Melisa Nos vamos para allá Pues ya estamos aquí Acomodados En casa de Meli Y pues vamos a No sé Vamos a prepararnos unos cacahuetes Ahora Vamos a prepararnos Unas pizzas caseras Y demás Y yo me voy a despedir aquí Hasta el próximo vídeo Chao